En las 10 y 58 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 9, segunda balota 9, tercera balota 9, cuarta balota 0. Número de la serie 020 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 99.90.